Carmen Prados, miedo, toma uno. ¿Por qué todo está tan oscuro? Es que se hizo de noche. ¿Por qué ha revirtiendo la luz? ¿Por qué? Tenía miedo. Pensé que me había quedado dormida. Que me había quedado sola. Que me había perdido. Tengo sed. Tengo mucha sed. Usted es un lugar muy extraño. Esta no es mi casa. Yo nunca estuve aquí. ¿Hay alguien afuera? Nadie contesta. Nadie contesta. No. 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 Creo que voy. No. Me cuyo el silencio. ¿Estaré soñando? Sí, claro. Eso es. Pero no debió asustarme. Pronto despertaré y todo volverá a ser como antes. Como todos los días. Como... Ayer... Ayer... Que nombre extraño. Ayer... Parece que hace tan tiempo desde ayer. ¿Ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Dónde está ayer? ¿Se lo llevaron ellos? ¿Qué es esto que no habéis buscado? ¿Qué es esto que no habéis buscado? ¿Qué pasó ayer? ¿Se lo llevaron las dos? ¡No! ¿Por qué?